hola cómo están bienvenidos una vez más al canal de MacaQs en el episodio anterior cruzamos un desierto y una sabana y una montaña para encontrar con que nos robaron la aldea espero que no espero estar solamente un poco meando fuera de la olla literalmente cruzamos medio mundo vean nomás el mapa he cruzado océanos del océanos de tiempo para encontrar a la reencarnación de mina bueno la reencarnación de su princesa muerta suicidada por un malentendido por las lenguas viperinas han visto drácula si no han visto drácula es muy buena es de las mejores adaptaciones del libro al al cine y es un muy buen libro escrito en el siglo antepasado pero muy ameno y muy vigente casualmente y es muy bueno me gusta mucho drácula fuera el cliché de así es muy popular es es creo que tiene el récord por ahí creo que después de la biblia es como el libro más leído a lo mejor ya no después de harry potter pero en el tiempo que lo leí tenía el récord de ser el segundo libro más distribuido más vendido o algo así o reeditado no sé qué putas bueno entonces vamos a tratar de no lastimarnos pero vamos a encontrar esa aldea así sea lo último que haga lo último que haga es más hacia no hay cabrón ya no sé me late cacahuate f3 por favor quiero ver a dónde estoy volteando me late al oeste primero es que acabo de estar aquí debería de poderse ver no está tan chiquita la aldea debería poderse ver desde lejos wey what the fuck what the fuck y luego pasa eso luego la computadora se traba y ya es noche llegan el peor momento a la aldea si la encuentro ahora va voy a llegar a producirles un problema más que ayudarlos lo cual es espantoso o sea que voy a tener que llegar con la espada desenvainada aquí alguien puso un huevo se te cayó a ti pequeño ok bueno no lo puedo recoger porque estoy lleno y otro huevo creo que no está ocupados estos pollos mientras fuck fuck y recontra fuck este oficio no me gusta matar y lir y liron y ya se me va a hacer de noche y voy a tener que batallar con mobs al mismo tiempo que batallo con encontrar la aldea ahí estás ahí estás aldea híjole más bien voy a tener que llegar con las antorchas desenvainadas creo que va a ser mucho más inteligente hacer eso hagamos el perímetro primero que nada un perímetro alrededor del pueblo porque no así de esta manera hay güey ponte antorcha no tengo tiempo bueno hay más o menos creo que se van a poder defender desde lejos deben tener armas no tienen armas verdad no no funcionan así estas cosas no 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 perdón 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 y luego si ya lo mordieron ya valió pito ok cómo funciona esa mecánica porque la mecánica de los zombies es bastante universal según según entiendo así que creo que más antorchas más antorchas necesito comer también necesito preocuparme primero por mí porque yo voy a ser el que salve el día o la noche como le quieran llamar en esta aldea ah fuck por qué no alcancé a llegar de día maldición estúpidos desvíos la oscuridad no saben lo que les hace la oscuridad ayúdenme con unas antorchas no sean así no sean huevones ayúdenme a ayudarlos como jerry ma wire help me help you help me help you help me help you me gustó en su momento pero creo que no la volvería a ver es de esas películas que cuando las ves dices ah que buena y luego nunca te dan más ganas de volver a ver es extraño y ahí se coló un zombie yo lo vi con mis propios ojos ay warezcanse warezcanse aldeanos tontos si ok bueno hasta ahorita la horda de zombies parece estar contenida espero que no le suban de huevos a su intensidad invasora creo que voy a tener que completar más abrir el perímetro de hecho creo que sería buena idea hacer espirales concéntricos hacia afuera es un es un episodio algo estresante a pesar de que no me he visto en en tantos problemas como pudiera darse el caso considerando que tenemos una aldea y tenemos muchos zombies aún así creo que le estoy ganando esto no no manches ya está lleno de cosas adentro qué pedo es que alumbra en la aldea maldición chale 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 qué pasa si se vacía de aldeanos vuelven a generarse procreen con los zombies eso es bastante mórbido bastante morboso en realidad ocultense en sus casas juarezcanse qué les pasa no y los creepers que es lo peor de todo a ver creeper vamos a arreglar tú y yo esto acá afuera acá afuera para que no salga nadie mi antorcha estúpido creeper estúpido creeper más luz necesitamos más luz más luz más luz más lejos más por todos lados por el amor de dios no me pueden ayudar con eso los aldeanos qué basura qué basura de civilización tienen aquí qué basura de tribu como le llamen sus huertos están muy bonitos por cierto un insulto y luego un enogio así es es el toma y daca suelta la rinda apriétasela poquito es una de las leyes de la diplomacia y de la política que te enseñan en el libro que se llama Marte rojo te las enseño un personaje cuestionable moralmente cuestionable pero que es un líder nato normalmente los líderes natos son moralmente cuestionables qué triste pero así es como funcionan nuestro nuestras organizaciones primates porque es lo que seguimos siendo y es algo que también lo apuntan mucho en ese libro que no dejamos de ser la la manada de primates tratando de dominar a los demás comportándonos como unos idiotas a veces y así y por eso ayúdenme a crecer el perímetro no sean tontos es su porvenir el que está en juego por el amor de dios ya está muy iluminado eh yo creo que ya más bien me voy a enfocar a alumbrar las partes internas que están oscuras como estas como aquí creo que es donde se pueden generar mobs a ver aquí también esto va a quedar bien bien luminoso ahora sí ya eso quiere decir que están asustados o algo así hey 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 zombie métete con uno de tu tamaño de hecho los los aldeanos son creo que más altos pero ustedes qué hacen ahí en el hoyo donde salen los mobs habrá se visto pedazos de tontos de plano que ustedes no se ayudan a ayudarme no me ayudan a ayudarlos vénganse qué les pasa les voy a alumbrar aquí porque les va a caer el chahuisle ahí está ya salió el primer el primer listo que no quiere morir por lo menos hace algo para no hacerlo tan prematuramente se estaban escondiendo en un hoyo de estos habrá se visto hay punto de experiencia aquí abajo eso no puede ser nada bueno mataron un mataron un mob se puede eso sería genial aunque los puntos de experiencia sólo se generan si las cosas las maté yo no estoy seguro no estoy seguro para serles sincero y pues creo que ya estuvo prácticamente todo está alumbrado no está de más darle una vueltita extra aquí hace falta una antorcha que hay huesitos señal que algo sucedió los cultivos alumbrados completamente los techos de las casas creo que sería buena idea alumbrarlos esta casa es más bien una caseta es como el vigilante bueno por lo menos conocí su aldea es bastante extraña si me lo permiten pero bueno cada quien cada civilización tiene sus costumbres y sus maneras de hacer las cosas y no las voy a cuestionar justo ahora a lo mejor al rato sí cuando empezamos a hacer business ok bueno pues vamos a hacer business ahora que ya pasó el pasó el problema este de los de las invasiones zombies vamos a vamos a viznaguear tú quieres esto yo tengo esto que más a cambio esos rodillos si no sé a ver lana qué más me puedes dar ok una manzana de oro no quieres qué raro está esto a ver sí a manzana de oro carbón pues son muy específicos y no sé para qué son las dos ventanas realmente no sé y me estoy hinchando de esmeraldas y por qué no tengo las que ya tenía qué les hice ustedes vieron qué les hice ya no las tengo por alguna extraña razón eso fue extraño muy muy extraño no entiendo realmente no entiendo ok ok entonces voy a comerciar contigo un cuerito uy no me ajusta para nada para nada para nada y para nada ok bueno entonces nueve es lo menos no mames me están me están rompiendo las bolas aquí aldeanos es una frase que utilizaba carman para negociar es genial carman en el sentido de lo luchón que es pero es un es un culero es lo que en inglés se le dice it's a dick or an asshole um entonces chale ya se me acabó todo bien rápido carbón ¿quién quiere carbón? ¿a quién le interesa algo de carbón? carbón carbón ¿a ti? sí tengo mucho carbón para ti ok es que es que sí es cara de hecho ya vi por qué por qué pasa esto solamente estoy agarrando unas pocas más esmeraldas y las junto con las que ya traía por eso pasa eso ok ah pues no fue tan así tan productivo como uno pudiera imaginarse va pero y si te intercambio esmeraldas luego tú me das ok entonces a ver tú o sea que la esmeralda es la moneda de aquí ya entendí si si te doy esmeralda me das casco y ya o esmeralda no entiendo no entiendo no entiendo pero no creo que una vez esmeraldas valgan lo que un casco es una estupidez así que creo que mejor mejor me retiro ahora ganando creo ni siquiera estoy seguro ¿para qué quiero las esmeraldas? bueno cuídense mucho nos vemos el próximo episodio ay dios ¿qué tiene? ¿se va a convertir en zombie? se me hace que sí eh si si se está infectando ¿qué hizo? ¿qué puso? ah no fue un huevo ¿a dónde vas? voy a seguirlo a ver qué qué trae entre manos no tengo carbón pero quisiera seguir comerciando contigo ¿no se te antoja algo más? ¿qué más traigo? no traigo papel chale hey ¿qué fue eso? nada creo que sí creo que sí quedó bien protegida esta aldea bueno yo ya me voy porque se está alargando mucho este episodio aquí me faltaron poner unas cuantas antorchas pero no parece que no hicieron falta por lo menos es lo que se ve así por encimita entonces cuídense mucho yo los veo en el próximo denle click en la notación que está por allá para verlo los quiero a todos ustedes que siguen estos videos está poniendo interesante ¿no creen? ya era interesante pero vamos creo que ya verás más atractivo para para esa gente que que decía que no pasan muchas cosas emocionantes aquí porque esto es más bien de de parlotear y eso pero ya le estamos encontrando un un poco más de emoción y después de esto viene mucho más emoción ¿ok? cuídense mucho los quiero bye no 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 no